hola cómo estáis bienvenidos empezamos con la lectura de consejos de los guías espirituales seres de luz los maestros y vamos a ver la energía que se mueve en este día vamos con el día viernes vamos a ver qué energía viene energía se mueve y cómo sería la mejor forma de utilizarla a nuestro favor o para algo positivo vamos a ver también si en caso que nos tengan que avisar de algo que vaya a ocurrir y tengamos que estar en preaviso ellos nos lo van a decir vamos con este día viernes vamos a ver espero que estéis todos muy bien vale ya estoy canalizando algo por ahí de información de los guías me dicen que que vamos a saber algo importante de una persona digamos como que vamos a descubrir algo de alguien me hablan de máscaras de alguien máscaras de una persona que lleva y te vas a dar cuenta o vas a descubrir algo vale vamos a ver qué más el árbol del mundo fíjate que esta carta habla de descubrimientos no también habla de saber la verdad sobre una situación o sobre una persona sobre una persona ver con claridad y también la carta del mundo habla de cierre de ciclos o sea que posiblemente a raíz de ahí venga un cierre de ciclo con esa persona el carro de guerra esa carta habla de proyectos y avances reina de espadas el dios a la persona que es la carta del emperador el loco el hombre verde la bruja es la carta del mago pero aquí ya sabéis que es en femenino la bruja caballero de copas caballo de copas 10 de pentáculos 10 de pentáculos y 10 de varas vale siento que cortamos con algo cortamos con algo que estamos cargando a nuestra espalda como una mochila en la espalda a cuestas que llevamos que no nos deja avanzar bien hablan de una confusión vale veo como una especie de confusión que hay no lo ves con claridad no sabes muy bien qué es lo que pasa solo ves que tú no avanzas vale por eso a lo mejor la carta del carro aquí que habla de avances y proyectos hay proyectos que no te salen adelante hay avances que no estás teniendo y tu mente está en confusión vale porque tú piensas a lo mejor bueno qué es lo que me está pasando porque yo no avanzo pero no encuentras respuesta no encuentras soluciones bien siento que tiene esto mucho que ver con el mensaje que os de primero porque ahí hay como una especie de verdad que vamos a saber y ya os digo yo siento que puede ser de alguien de alguien que nos mienta que nos engañe que nos ponga una máscara entonces cuando hay una persona que nosotros a lo mejor no vemos con claridad que está mintiendo que pasa que toda mentira acarrea una energía oscura una energía negativa una energía densa y si somos y si somos perceptibles esa energía no sabemos a lo mejor de dónde viene pero si la percibimos si somos sensibles a esa energía pues esa energía es como que se apodera de nosotros entonces es muy bueno desprenderse de todo lo que nos haga sentir mal ya sea una persona o ya sea una situación pero hay que desprenderse de cargas situaciones y personas que no nos aportan para bien que lo único que hacen es cargar nuestras energías vale eso es lo que siento más fuerte vale de hecho bueno viene como alguien no porque aquí con la carta del caballo de copas y el 10 de pentáculos sabéis que esta carta puede hablar de familia pero familia en todos los aspectos no familia cercana familia retirada incluso personas íntimas por ejemplo amistades que son muy íntimas amistades muy cercanas no que tú consideras que son cercanas pero sin embargo fijaos que la carta de la bruja aquí que es la primera de esta línea y la carta del 10 de varas aquí nos hablan de que hay algo negativo vale hay algo negativo hay alguien realmente no que no nos está aportando bienestar sino todo lo contrario vale y además os voy a decir más la carta del árbol del mundo que es la primera de todas y la última el 10 de varas que significa que hay como algo que se debe de saber de descubrir de ver con claridad pero que no se ve vale porque no se ve pues bueno pues posiblemente porque haya alguien que nos está mintiendo o bien nos aferremos también puede ser que nos aferremos a no ver esa realidad no porque nos cueste porque sea una persona que tú quieres porque sea una persona oye que te duela no que te que te mienta bien entonces aquí estas dos cartas la primera y la última me dan como entender como que hay algo que no está del todo sacado a la luz hay algo que está ahí como en proceso de descubrirse pero que no se ha descubierto está un poquito tapado y la canalización primera de los guías fue que nos íbamos nos íbamos a enterar y íbamos a ver íbamos a descubrir esa es la palabra que hicieron dijeron ellos ellos utilizaron esa palabra vamos a descubrir que hay alguien alguien que no es lo que parece ser y me decía máscaras máscaras así que está pendientes y porque yo siento que nos vamos a dar cuenta vale pero qué es el consejo cuál es realmente el consejo es este la reina de espadas cortar corta el tallo de raíz corta la raíz de esa planta que no que no es positiva en tu vida corta de raíz con esa persona corta de raíz con esa situación bien vamos a sacar una carta de mensaje ahora un mensaje de los guías último sobre la energía que hemos ido viendo vamos a ver confía en tu destino confía en tu destino si supieras que vas a tener el apoyo que necesitas qué harías puede ser que no tengas confianza del todo en ti mismo y te haga falta tener a alguien cerca de ti y por eso a lo mejor no ves la realidad de esa persona porque tu interior vale tu tu visión interior tu alma tu corazón tenga miedo de ver la verdad no tenga miedo de la soledad de quedarte solo y digas bueno es que es que es mi por ejemplo es un ejemplo yo estoy diciendo que sea esa persona por ejemplo es que bueno es que es mi pareja es que y qué hago qué hago qué hago yo sé que me oculta cosas pero bueno y qué hago pues eso ya depende de ti pero aquí te lo están diciendo claro confía confía en ti bien y no confíes en personas que sepas que no son sinceros del todo no o no tengas a nadie ahí en tu vida porque tengas a lo mejor desconfianza de ti mismo de que tú vas a poder salir solo adelante de que te hace falta esa persona bien porque realmente lo que no te está dando cuenta es esto que esa persona por querer a lo mejor dejarlo ahí te está acarreando todo esto así que aquí os dejo el mensaje para este día viernes espero que aprovechéis y utilicéis la energía que se mueve de la mejor manera posible y nos vemos en el siguiente en el siguiente en el siguiente en el siguiente en el siguiente